¿Qué tal amigos de Cero Lag? Yo soy Bebeto López y hoy vamos a hablar de una película que acabamos de ver que se llama Ni tú ni yo, solo que no encontramos póster, así que estamos en la entrada del cine. Ni tú ni yo es una película mexicana que trae corazón films y obviamente trae el sello característico que es una película un poco fuera de lo común, ya que esta vez no hablaremos de narcotraficantes, no usaremos las groserías de pi a pa y vamos a ver sobre todo una gran profundidad de sentimientos. Y bien, ustedes se han de preguntar ¿de qué va Ni tú ni yo? Es algo muy sencillo, vamos a ver dos hermanos que son desde pequeños, han tenido como una pequeña guerrilla, después hay algo medio coprofílico que los une, sí la coprofilia los une, de pequeños. Y los dos encuentran su camino, uno es la lucha y el otro hacer los negocios y también los hombres. Aquí curiosamente la homosexualidad no va a ser como algo gracioso, no va a ser como algo que rompa, sino como algo cotidiano, lo cual francamente está muy chévere. Y también vamos a ver un pequeño uso de groserías, pero lo normal, ya sabes, el güey, bla 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 bla. Y no va a ser un eje como en varias películas, tampoco vamos a encontrar a los bichirs, lo cual se agradece. Entonces vamos a ver el camino del hermano luchador que tiene un personaje llamado el halcón negro. El cual ha estado en cara, ah, pero aparte tiene su pose porque es el halcón negro. Y entonces vamos a ver como este personaje de repente cae por un choque con el hermano, después vamos a ver algo de reencuentros, desencuentros, vamos a deshacer y conocer toda la historia, no solamente de estos hermanos, sino de la familia, incluso una familia china. Está, francamente, está muy divertida. Sale de la comedia mexicana tradicional, lo cual se agradece demasiado. Dentro de los puntos débiles, de repente vamos a encontrar un par de exageraciones, un par de debilidades en actuaciones, pero fuera de ahí, está bien lograda. La fotografía está muy bien, a mí me gustó. El manejo de ciertos temas está adecuado, no es ni muy delicado, ni se va por el lado de hacerlo totalmente chusco. Y francamente, se vuelve una película sumamente familiar. Nos deja muchos valores y sobre todo nos va a enseñar que no importa qué tan insoportable sea tu mujer, no importa qué tan mal te lleves con tu hermano, no importa qué tan cabeza hueca sean tus padres, siempre seremos un equipo y que hay veces que es necesario hacer sacrificios por el equipo, por los demás. Y francamente, llega un momento en el que estás como que a punto de sacar la lágrima y te acuerdas de Remy y estás como de ¡regrueso! Pero fuera de ahí pasarás un buen momento. Así que, no nos dijeron cuándo iba a salir. Así que, aquí se los vamos a poner. Es una película que ustedes no pueden perder. Siempre hemos dicho, apoyen al cine mexicano. Y esa propuesta, francamente, ayuda mucho a este apoyo. Así que, es una comedia que ustedes no se pueden perder. Y bueno, me gustaría ponerles el cartel, pero no lo encontramos. Así que, con la magia de la edición. Recuerden, suscríbanse, manita y los amamos. Recuerden, suscríbanse, manita y los amamos.